¡Qué fantástico! A ver, ¿qué vamos a cocinar? Les conté que hoy lo que íbamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer unas brochetes de bondiola que las vamos a marinar con sal, de ajo, aceite de oliva y después en 15 minutos, parrilla, con fuego fuerte, las vamos a cocinar. Estas brochetes las vamos a poner dentro de un pancito que se llaman piadinas. La piadina es un pan típico de Italia. Es como una tortilla mexicana. Lo que voy a hacer es así. Vamos a colocar harina, manteca, vamos a agregar sal. Esto le pueden poner un poquitito de bicarbonato. Esto es para que se inflen un poquitito a la cocción. Y por último, leche. Entonces, harina, sal, manteca. Hoy uso manteca de vaca. Vamos a amasar y vamos a lograr una masa única, la que vamos a dividir después en bollitos. Esto es lo que se llama panácimo. ¿Qué quiere decir? Son los panes que no tienen levadura. Vamos a entorcer, mezclar todo esto, unir los productos, los ingredientes. Vamos a dejarla descansar. Directamente la cubrimos, así no forma una película, no se seca por afuera. La vamos a dejar descansar. Una vez que haya descansado, pierda los nervios, digamos, vamos a dividirla en bollitos de unos 60 centímetros. Vamos a estirar y vamos a cocinar en la parrilla. Sobre la parrilla, bien caliente. Después te lo voy a mostrar. Hagamos las brochettes mejor. Miren, acá tengo la bondiola. Con esta bondiola vamos a hacer nuestras brochettes. Hay una sorpresa para todo esto, ¿eh? Mirá. Bondiolita. La bondiola es el cogote, como la aguja, el roast beef, que dicen, le decía a mi abuela, en la vaca, ¿sí? Esto, el cogote, bondiola de cerdo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar estos bastoncitos súper aromáticos que se llaman lemongrass, ¿sí? El lemongrass lo voy a utilizar, en vez de tener palitos de brochette en madera, los tengo directamente en vegetales. ¿Qué tiene de bueno esto? Que tiene un gusto, un sabor impresionante. La base voy a hacer como una lanza. Voy a cortar para que pueda atravesar las carnes. Ahí está. La brochette no la voy a hacer tradicional. Quiero brochettes que se caramelicen, cocinen muy rápido. Para eso, bondiolita, es imposible sacarle la grasa porque está entreverada. Son como pedacitos de carne unidos por grasa. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar la carne ahí, ¿sí? Vamos a darle unos 4 o 5 centímetros de ancho. Vamos a cortar ahí. Una vez que tenemos la carne cortada, vamos a volver a cortar cada uno de estos otra vez logrando cubos. Cubitos. Estos tienen 5 centímetros de helado. Ahora acá viene la técnica que es muy piola. Yo voy a cortar ahí. Estos tienen aproximadamente 10 centímetros. Cada uno voy a cortarlo así, mirá. Corto. Dejo medio centímetro. Corto. Pero no llego al final. Giro. Corto. No llego al final. Giro. Corto. No llego al final. Y así hasta llegar siempre. Corte. Giro. Corto. Sin separar del todo. Giro. Hagamos esta parte primero. Muy bien. Estos quedan como un acordeón. Los podemos estirar. ¿Sí? Entonces, entre medio va a entrar sin ningún problema toda la marinada, la salsa que ustedes les coloquen y se van a cocinar fácilmente. Vamos a preparar algún otro lemongrass. Corto entonces, sí, en diagonal. Ahí. La idea es darle un poquito de punta. Todos los recortecitos para la marinada le van a dar mucho sabor. La idea es una vez que los tenemos, entonces vamos a atravesar la carne. Vamos a ir atravesándola con el bastoncito de lemongrass. Ahí. Son láminas finas. Así que, por eso, se pueden atravesar. ¿Ven? Ahí. Ahí. Lo vamos girando para que se abran los cortecitos. Ahí, exactamente. Así entran después las salsas. Vamos a hacer una pequeña marinada. Recortes del lemongrass. Ahí. Un poquitito de limoncito sutil o lo que se llama verde. Unos dientes de ajo ya peladitos. Vamos directamente a filetearlos. Ahí. Los colocamos juntos ahí con la marinada. Hojitas de salvia. Vamos a cicelar. Entonces, jugo de limón verde, lemongrass unos pedacitos, ajo, salvia, sal, aceite. La idea es colocar sobre las brochettes nuestra marinada. Señores, las vamos a dejar 15 minutos marinándose para después, entonces, sí, poderlas hacer. Síganme a la parrilla porque hoy vamos a hacer, para acompañar estas brochettes, una pasta de berenjenas. Para las berenjenas, entonces, hagamos lo siguiente. Miren, directamente, vamos a agarrar berenjenas y ajos y los vamos a hacer al rescoldo. Para hacerlos al rescoldo hacemos esto. Vamos cerca del fuego. Sobre las brasas vamos a empezar a quemar las pieles y a la vez que se quemen vamos a estar cocinándolas, que queden blanditas. Se queman por afuera, les va a dar sabor ahumado. Las cabezas de ajo las vamos a colocar también sobre las brasas de un lado y del otro. Se van a quemar exteriormente las pieles secas y después se va a ablandar un poquitito cada diente de ajo. Yo me quedo acá cuidándolas, dándolas vuelta, despacito. Vos andá tranquilo a la pausa porque después de la pausa, con las berenjenas listas, vamos a hacer las pastas de berenjena. Les voy a enseñar a hacer unos matambritos rellenos para entonces, sí, cargar la parrilla, cocinar todo, salsas, ensalada y a comer. Muy bien, esto es Ariel a la parrilla. Las fui dando vuelta, las berenjenas, las cabezas de ajo también, tan asadas, tienen que estar blanditas. Vamos a hacer primero el puré de berenjenas y después sí nos vamos a dedicar a los matambritos de cerdo. Para comenzar, vamos a cortar a la mitad las berenjenas. Ahí el puré queda perfecto. Vamos a abrir. Ahí. Sacamos la parte de arriba y después presión y sale toda la pulpa, la carne del ajo ya cocida. Muy bien. Ajo, dos cabezas hechas pasta. Con una cabeza de ajo bien cocida, cada dos berenjenas, es una buena proporción para estas pastas. Ahí. Saborcito ahumado. Aceite de oliva. Lo emulsionamos. Vas mezclando, lo emulsionás. Ahí. Un poquito de sal. Perfecto. Y esta es la pasta que vamos a utilizar para acompañar hoy nuestro, que vamos a utilizar para acompañar nuestras brochettes de bondiola. Perfecto. Pasta lista. Hagamos el relleno para los matambritos de cerdo. Sobre las brasas. Aceite. Estoy usando oliva. Tengo pimiento morrón rojo cortado en juliana. Lo vamos a agregar acá. Cebolla cortada en juliana. Fuego fuerte. Muy bien. Un poquito de sal. Sarteneamos. Vamos a dejarlo sobre el fuego aproximadamente un minuto. No muevas mucho el recipiente, así no se enfría. Que tengan calor. Que te hablen los vegetales. Escuchás. Ese, ese ruido es el que vos tenés que escuchar en tu cocina, en tu parrilla para preparar este salteado. Les vamos a poner unos tomates. Estos tomates son, estos son los secos, que los coloqué en un poquito de vino blanco. Los hidraté. Y ahora los salteamos acá con nuestros vegetales. Un poquito de orégano seco, ají molido. Y ese es el relleno. Tengo unos pimientos amarillos, que lo que hice fue cocinarlos al rescoldo también. Los mezclamos acá, los salteamos también. Terminemos los de hacer y nos vamos para nuestra mesada. Así les muestro cuál es la idea para rellenar los matambritos de cerdo, que se termina de cocinar. ¡Perfecto! Muy bien. Este es el relleno. Ahí. Vamos a colocarlo acá, así se va enfriando. Muy bien. 10 puntos. Muy bien. Ahora, vamos a tener acá los matambritos. Matambritos de cerdo. Estos matambritos, los que podemos hacer para rellenarlos es, primero, de una o de las dos caras le vamos a sacar casi toda la grasa que podamos. Porque esa cara va a ir hacia adentro y la grasa si no quedaría. En vez, otra de las caras va a apoyar sobre la parrilla y ahí se va a fundir parte de la grasa. Entonces, nos dedicamos, primero, entonces, a retirar toda la grasa que ponemos en una de las dos caras. Ahora, las partes más anchas que pueda tener el matambre de cerdo, las vamos a tratar de desdoblar para que sea más anchito ahí. Vamos a emprolijarlo. Vamos a rellenarlos, miren. Vamos a colocar el relleno. Buena cantidad. Morrones, tomates. Bastoncitos de provolones. Romero. Y el otro con salvia. Sal. Vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar ahí. Y miren, esto va a ser muy fácil. Hilo de algodón. Aguja. Una aguja chiquita. Tengo muy buena vista, por eso puedo enhebrar tan fácilmente. Te quiero mostrar. Voy a hacer todo alrededor, pero de esta manera. Paso por abajo. Arriba. Abajo. Todo por el borde. Hago esto. Arriba. ¿Sí? Simplemente. Esto es, ¿por qué lo hago de esta manera? Porque después tiro y sale el hilo sin romper la carne. Arriba. Ahí. Ahí está. Listo. Ni hace falta atarlos en la puntita. Nada. De acá tirás. Ya quedan cerrados. Y ya están para hacer. La grasa queda para afuera. Ahora la cocción va a ser la de siempre cuando cocinamos matambritos de cerdo. Buena cantidad de fuego. Alto. Pum. Que se cocine. Relleno. No hay nada que cocinar. Que se caliente y nada más. Porque son los vegetales que salteamos más el queso que se funda. Con eso es todo. Vamos a la parrilla. Vengan para acá. Parrilla. Perfecto. Parrilla. Buena temperatura. Buena temperatura. Llamo aguantar sobre el fuego hasta 6, 7. Vamos. Sobre el fueguito. A cocinar. Vamos a poner ahí nuestros matambritos. Vamos a colocar los brollets. Perfecto. Normalmente antes de dar vuelta salamos. Así que yo te quiero mostrar que voy a salar 10 minutos de cada lado los brollets. Los vamos girando. Que queden bien, bien dorados por todos lados. Buena temperatura. Buen fuego. Luego el lemongrass se va a calentar. Le va a dar sabor. Los matambritos. Mirá. ¿Cómo va? Recién se están marcando. Es nada todavía. Se tienen que dorar bien. Pausa. Cuando volvemos los vamos a dar vuelta juntos para seguir cocinando. Ahora sí, a la vuelta vamos a hacer nuestras tortillas, nuestras piadinas tipo italianas. Te espero acá. Vamos a hacer entonces sí la piadina. Miren, para las piadinas la masa que habíamos hecho la dejamos relajar. Una vez que estuvo relajada la masa, directamente hacemos bollitos. Bollitos pueden ir de 60, 80 gramos. Dependiendo el tamaño que quieras. Con 80 gramos salen panes finitos de 30 centímetros aproximadamente. Y vamos a ir a cocinarlas. Se hacen muy rápido. Miren, acompáñenme. Vengan, vengan. Vamos a cocinar las piadinas directamente en la parrilla o sobre una plancha. Es lo mismo. Ahora vas a dejar que veas que se le hacen pequeñas burbujitas. No es más de 30 segundos aproximadamente. Tienen que permitir hacer esto, ¿sí? Sin ningún problema. La forma, las apilamos unas sobre las otras para que no pierdan humedad. Las últimas tortillitas las vamos encimando una arriba de la otra. Así no se secan. Están tiernitas para comer. Bueno, vamos a hacer una buena ensalada para acompañar nuestros matambritos de cerdo. Esta ensalada va a ser simple. Miren, cebollas, sal, jugo de limón, palta. Tomatitos cherries cortados a la mitad. Un poquito de comino. Si no te gusta, no le pongas. Un poquitito. Chorrito de aceite de oliva. Muy bien. Perfecto. Esa es la ensalada que quedó muy buena, muy rica. Vamos a buscar todo lo que ya cocinamos en este momento para presentar. Tenemos, por un lado, las brochettes. A ver, los matambritos los vamos a descubrir juntos. Vamos a la mesa. Mmm. Bien. La idea es así, para que se acuerden. Las tortillas. Esta sería una idea. Ponemos directamente la pasta que nosotros habíamos hecho. ¿De qué? De berenjenas con ajo. Una vez que está, directamente agarramos la brochette, retiramos el lemongrass. Si quieren, como tenemos nuestra ensaladita, le ponemos la ensaladita que hicimos. Lo cerramos como uno de los típicos mexicanos. Lo doblamos. Y lo disfrutás ahí. A la mesa, llevamos nuestras tortillas, la pasta. Por otro lado, vamos a agarrar. Tenemos la ensalada. Pueden poner la ensalada en un recipiente o dejarla tal cual. Ensalada. Mirá. Agarran, tiran. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Por eso habíamos cosido así. Mirá esto. A ver, descubramos juntos cómo quedó. Uy, Dios mío. Mirá lo que es eso. Este fue nuestro plato. Espero que hayan disfrutado mucho, mucho, como nosotros, de este accidente en la ruta. Hoy, en Ariel a la parrilla, yo realmente... No, 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 no